Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todas y a todos. Nos reencontramos en una nueva edición de Unirío TV Noticias, recordándoles que mañana martes 23 de abril, a partir de la hora 11.30, y desde la Plaza San Martín va a estar concentrándose los distintos sectores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para lo que se ha dado en denominar la Marcha Masiva en Defensa de la Educación Pública de nuestra Universidad y del país en general. El viernes, por la tarde, hubo conferencia de prensa, en donde se juntaron autoridades de rectorado, los distintos claustros, los no docentes, los docentes, los graduados, también la Federación Universitaria de Río Cuarto, y brindaron pormenores y detalles de la marcha de mañana, recordamos el horario, a partir de la hora 11.30 desde Plaza San Martín. Escuchamos el primer informe. Yo creo que el Gobierno Nacional está haciendo un desprecio hacia los trabajadores en general, hasta a todo lo público, y en el caso de universidades, el financiamiento que está teniendo sobre nosotros es parte de no querer a la universidad pública. Y no solamente lo digo porque uno lo percibe cuando hay una falta de presupuesto, es una decisión política, porque en lugar de venir la plata a la universidad, la está enviando a pagar a sus amigos o a otras deudas que tiene y no está poniéndose dinero en el pueblo que realmente lo está necesitando, en que está pagando todo, dejó de hacer la casta como invento y somos los trabajadores. Desde que está este Gobierno, las paritarias dejaron de ser paritarias, simplemente es una reunión que se junta entre el sector nuestro y el sector y te dice, ¿es esto lo que hay? La próxima vez va a ser peor. Eso es lo que ya viene en los tres últimos meses, la situación es esa. Ya el Gobierno fijó de antemano de decir que este mes el máximo que íbamos a lograr era el 9%, para el mes que viene ya dijo que iba a ser el 7%. O sea que no tiene sentido ni siquiera que nosotros nos llamen. Aparte, dentro de los acuerdos paritarios nosotros tenemos acuerdos para capacitación, por ejemplo, y otros acuerdos. Bueno, nada de eso a hoy en día se puede discutir. Y nosotros desde el sindicato lo que queremos transmitir a la sociedad de Río Cuarto es que tratemos de imaginarnos, por un momento las familias de Río Cuarto, la región del Gran Río Cuarto, tratemos de imaginarnos este territorio sin universidad. Lo que Daniel decía, bueno, desde los centros médicos a quienes son propietarios de inmuebles ya alquilan, el centro comercial con los servicios y los comercios que se mueven gracias a que hay estudiantes, docentes, no docentes, trabajadores, investigadores en esta universidad que viven en la ciudad o en la región y gastan para sostenerse en esta ciudad. Bueno, que toda la sociedad pueda estar vislumbrando cuál sería la realidad del territorio sin la universidad. Si logran visualizar eso y entienden que no es lo que desean, que no es lo que esperan para este territorio y para el desarrollo y crecimiento de esta sociedad que conformamos, que entonces nos puedan estar acompañando en esta marcha, que esta marcha tiene que tener la alegría y la contundencia de que estamos todos y todas juntos, que es la lucha por sostener esto que tenemos y siempre mejorarlo. No nos sacamos el cuerpo a pensar cómo mejoramos nuestra universidad día a día, cómo mejoramos la docencia de grado, de posgrado, cómo mejoramos las investigaciones y estamos al servicio de la sociedad. Siempre eso está en la mente de todos y todas en la comunidad universitaria y que en función de eso puedan, entonces, vislumbrando esa realidad de qué sería esto sin universidad, puedan estar sumándose a esta convocatoria que entendemos que tiene que ser de todas las familias. Sí, estamos dispuestos a mostrar esas cuestiones, pero mostrarlo en base de hechos, en base de números, como lo hemos estado realizando a través de un pedido de una nota, a través de una nota leado al Consejo Superior, pidiendo informes económicos, también informes académicos sobre la estadía, digamos, estudiantil o mantenimiento estudiantil, el ingreso, el egreso, para poder manifestarlo en base de hechos con una asamblea estudiantil y poder informar al estudiante muchas veces de esa información que no le llega. Compartíamos entonces allí las palabras del secretario gremial de ATURC, esto es la Asociación de los Trabajadores No Docentes, Daniel Garis, también de Florencia Granato, representando a AGD, a la Asociación Gremial Docente, y a Valentín Caglieri, recientemente consagrado como el nuevo responsable de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Ahora hacemos lo propio con Marisa Arrovera, rectora de nuestra institución. Hoy nos reúne el hecho de haber acordado de manera unánime, aprobado por el Consejo Superior de esta universidad, estar convocando a toda la sociedad a la marcha en defensa de la educación pública que se va a realizar el día 23, el próximo martes, acá en la ciudad de Río Cuarto. Esta marcha, que tiene como gran objetivo justamente defender y poner en valor la educación pública, la ciencia nacional, representa una réplica de lo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires, el mismo día, y que fue inicialmente impulsada por los diferentes representantes sindicales y estudiantiles del sistema universitario nacional, y que también cuenta con el apoyo y la convocatoria por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN. Es decir, está movilizado todo el sistema universitario público argentino con esta gran causa, con este derecho de los argentinos que tiene que ver nada más y nada menos que con el acceso a la educación pública. Es un poco para contextualizar que hoy nos lleva a estar todos juntos convocando a toda la ciudadanía porque entendemos que defender la educación pública, defender la ciencia nacional, es defender el pueblo argentino. O sea, no es una defensa de algo que queda contextualizado en una institución universitaria. Es una defensa de un derecho universal, una defensa de oportunidades para que cada argentino, cada argentina pueda acceder a la educación pública en este país. Todos sabemos que somos ejemplo, no solo a nivel de lo que es Latinoamérica, sino también el mundo entero. Entendemos que son derechos consolidados que en este momento tenemos que defender. sabemos que estamos funcionando con un presupuesto reconducido y que nuestras convicciones, más allá del contexto presupuestario, no cambian ni van a cambiar. Es decir, ¿por qué? Porque estamos convencidos de eso, que va más allá de un gobierno de turno, tiene que ver con una política de Estado, con una política que todos los argentinos sostenemos, defendemos y tenemos que fortalecer. La modalidad tiene que ver con un recorrido que se va a iniciar en la Plaza San Martín a la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana. Después podrán tener más detalles desde lo operativo y técnico de la marcha en cuál va a ser el recorrido. Pero en realidad vamos a acompañar toda la comunidad universitaria. Por supuesto, acá me acompañan quienes representan justamente a los trabajadores de la universidad, docentes, no docentes y también el flamante presidente electo de la Federación Universitaria, que representa a toda la población estudiantil. Y por supuesto que eso es lo que muestra claramente ese compromiso colectivo de toda la comunidad universitaria y que por supuesto se traslada a la sociedad en general. Vamos a hablar ahora de la Facultad de Ciencias Humanas. Nos vamos a retrotraer a una actividad que se desarrolló el jueves por la tarde, a horas en el último día. Hablamos sobre la jornada en defensa del derecho a la información y a la soberanía comunicacional. En primera instancia dialogamos con Cristian Santos, quien es licenciado en Economía y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también en las últimas elecciones, consagrado como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Compartir algunas reflexiones desde la economía y enfocado particularmente en algo que nos habían requerido los estudiantes es reflexionar un poco sobre las implicancias que tiene en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema universitario algunas tendencias a nivel global y también políticas concretas a nivel nacional que se tienen. En particularmente las políticas que tienen que ver con el recorte de lo público, las restricciones en la intervención y en la participación del Estado en general. No del Estado en general. Nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra región, una tradición importante de la participación del Estado como un dinamizador de la economía y del desarrollo de las sociedades. Y bueno, esto enfocado particularmente en el sistema universitario y enfocado particularmente en nuestro país, una de las reflexiones que proponemos es precisamente cómo está impactando la política nacional de restricción de gastos que existe, cuál es el impacto que tiene esa política de restricción de gastos y de achicamiento del Estado. El Estado, insisto, como garante de derechos, pero cómo impacta eso dentro del sistema universitario y bueno, dentro particularmente de nuestra universidad. ¿Qué significa para vos como docente que los propios estudiantes te hayan convocado a participar de esta actividad y un poco su preocupación que está movilizando la educación pública? Bueno, en primer lugar es el máximo halago que uno puede tener porque siempre nosotros lo venimos insistiendo y diciendo, una institución educativa tiene en el estudiantado su razón de ser y que el estudiantado se movilice, presente sus inquietudes y que así libremente convoque a docentes para, juntos, ¿no es cierto?, escuchándonos y dialogando, poder no solo comprender sino también intervenir de manera directa en lo que sucede en nuestra sociedad es, la verdad, yo lo vivo así como un humilde reconocimiento y lo siento como un agradecimiento también muy profundo, celebro que el estudiantado tenga esas acciones y que, bueno, nos convoquen para ello. Dentro del estado de preocupación del tema, la verdad que nos llena de satisfacción y de alegría. Continuando con las mismas jornadas de soberanía comunicacional que se desarrollaron en el aula mayor de nuestro campus, dialogamos ahora con Hernán Baca Narvaja, periodista de nuestra ciudad y también docente de la Facultad de Ciencias Humanas. El tema, dentro de lo que fueron las jornadas, es un debate sobre la política exterior argentina y el escenario global. Lo escuchamos. Me parece que es un tema gravísimo, me parece que estamos en presencia de un gobierno decidido aniquilar a los medios públicos, han cerrado en forma intempestiva, inconstitucional e ilegal la agencia de noticias Telam, que era ejemplo a nivel mundial, de agencia de información plural, que fue un ejemplo, fíjate vos, en tiempos de la pandemia, porque permitió que todos se asociaran en forma gratuita y inventó una aplicación para combatir la fake news, que es lo que hizo que la pandemia en algunos ámbitos académicos se definiera también como infodemia, o sea que hizo una contribución enorme al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Y bueno, me parece muy importante que este debate se dé en este ámbito en la universidad pública, porque también está sufriendo los embates, el ejemplo más patético es el desmantelamiento que se está haciendo en los SRT en Córdoba, y bueno, la Universidad de Río Cuarto no está ajena a esta embestida de un gobierno que definitivamente no le gusta el pluralismo, no le gusta la democracia y no está de acuerdo con el derecho a la información. ¿Esto justamente marca y muestra una tendencia a ideologizar justamente la comunicación? Hay una mezcla de impericia, ignorancia, desconocimiento y prejuicio, porque si la agencia Telam, como dice el gobierno, era una agencia de militantes de la cámpora o del kirchnerismo, bueno, lo que había que hacer era corregir esa línea editorial, profesionalizarla, pero de ninguna manera cerrarla. Con la televisión pública hicieron lo mismo, cerraron, pasan enlatados y privan a la comunidad de una información de calidad y pluralista. Entonces nos están condenando a ver entrevistas al presidente realizadas por los tres chiflados, Majul, Trebuk y Rossi, y me parece que el país merece otra cosa. Hernán, ¿qué rol juegan las redes sociales en este aspecto, en bancar los medios tradicionales o tal vez justamente ir en camino contrario? Bueno, es un mundo que estamos explorando, estamos inmersos en una revolución comunicacional sin precedentes. Todos estamos tratando de acomodarnos a este nuevo universo, pero lo que está claro es que las redes sociales no reemplazan a los medios de comunicación tradicionales, como en su momento la radio no reemplazó a la gráfica, ni la televisión a la radio, ni el cine a la televisión. Me parece que son elementos que se van incorporando a un ecosistema comunicacional cada vez más rico y bueno, el desafío está en cómo democratizamos también el mundo digital y fundamentalmente las redes sociales. Con esta información les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con toda la información desde el campus universitario. Unirío TV, televisión universitaria. Unirío TV, televisión universitaria. Y el viernes también en horas de la mañana y en horas de la tarde se desarrolló una nueva escuelación de grado y posgrado de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, la número 299 específicamente. Como siempre, vamos a compartir fragmentos de los testimonios de los flamantes egresados en esta primera instancia, o sea, en la colación de la mañana, vamos a escuchar las palabras de Julieta Caffaratti, flamante médica veterinaria de nuestra universidad. Hoy estoy recibiendo el título de médica veterinaria y recuerdo que desde chica mi sueño siempre fue ser científica, dedicarme a la investigación para poder entender a los animales y el medio ambiente. Por historia familiar, sabía que ese sueño se cumpliría estudiando en la universidad. Era indiscutible el prestigio y las grandes oportunidades que me ofrecería la educación superior pública en Argentina. Años más tarde estoy cumpliendo el sueño de ser profesional y no quiero dejar de agradecer a todos los que de alguna manera permitieron que hoy reciba mi diploma. A mi familia que siempre me apoyó. No fue un camino fácil, pero jamás faltó la contención y el amor necesario para cumplir mi meta. Mamá y papá, gracias por nunca dejar que me rinda. Gracias a las autoridades y a los docentes que con su compromiso y dedicación permitieron que a pesar de las dificultades propias de una carrera universitaria, los días sean más interesantes, entretenidos y llenos de motivación. Y lo más importante, a la principal causa, desde mi punto de vista, que yo y muchos más estemos aquí, es agradecer a nuestro extraordinario país, que con una historia complicada y triste, logró también llenarla de conquistas para el pueblo. Agradezco a todos aquellos que lucharon desde la independencia hasta estos tiempos para que Argentina sea lo que es hoy, con sus escuelas, hospitales, tecnología y universidades públicas reconocidas en el mundo. Tenemos grandes científicos, grandes docentes, grandes médicos, grandes emprendedores y un pueblo que necesita de ellos. No olvidemos esto, no olvidemos que Argentina es un país solidario, un país en formación y que para seguir desarrollándose, requiere de las universidades públicas. Es imperativo defenderlas en estos tiempos donde nos quieren convencer de que son parte del problema. Las instituciones académicas, científicas, tecnológicas, deben formar parte de nuestra identidad nacional. Tenemos que aspirar a la soberanía, al crecimiento y la igualdad, pero para eso estamos obligados a defender lo que es nuestro. Llamo a toda la comunidad universitaria y ciudadanos en general a comprometerse en la defensa de la universidad pública y de calidad hoy y siempre. Felicito a todos los graduados del día de hoy y a sus familias. Sigan luchando por alcanzar sus metas. El futuro es nuestro y ojalá muchos sigamos soñando con un mundo mejor para todos. No olvidemos la gran oportunidad que nuestro país nos ha dado y que cada ciudadano argentino merece tener también. Hoy es un día para festejar y para sentirnos orgullosos de nuestros logros y de nuestra patria. Viva Argentina, que viva la universidad pública y viva los graduados de nuestra queridísima Universidad Nacional de Río Cuarto. Es el turno ahora de compartir el fragmento de la segunda egresada, esto es de la colación vespertina. Hablamos de Soraya Klopp-Latzer, flamante comunicadora social. Escuchamos lo que dijo. Es un honor para mí hoy estar aquí como graduada de la Universidad Nacional y Pública, en un contexto social, político, económico, en el que el sistema universitario se encuentra en lucha por su sostenimiento presupuestario. Defender la educación pública y gratuita no solo implica defender su accesibilidad, sino también defender la democracia, la soberanía, la cultura, la investigación e innovación científica. El conocimiento, el cual permite mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro país. Hoy quiero agradecer a todos los docentes que forman parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto por su dedicación, enseñanza y compromiso. El estar hoy en esta colación no es solo mérito propio, sino también de todas aquellas personas que nos impulsaron, acompañaron y sostuvieron en este camino de estudiar una carrera universitaria. En mi caso, estudiar la carrera de comunicación social no solo me permitió comprender los hechos de la realidad a partir de un paradigma, de una teoría, sino también que la investigación en la ciencia social es apasionante y necesaria para comprender la sociedad y el contexto social en el que vivimos. Por ello, a todos aquellos que tienen la oportunidad de comenzar o están cursando una carrera universitaria, los invito a seguir, a perseverar en este camino que a veces parece imposible, pero que no lo es. Felicitaciones, graduados. Y como dijo el gran músico, cantautor Gustavo Cerati, mereces lo que sueñas. Muchas gracias. Un denominador común entre ambas egresadas es lo que es la acalorada defensa de la educación pública en el marco de crisis por la que atraviesa nuestro país y un agradecimiento profundo, permanente, hacia todas las unidades responsables de que ellas justamente pudieran llevar a cabo uno de sus fines, uno de sus sueños, uno de sus metas, que es la de obtener un título en una universidad pública y gratuita. Cambiamos ahora el ángulo de la información, nos vamos a una jornada también que se realizó el jueves pasado, esto es la tradicional Fericambio, donde distintos productores, organizaciones sociales y cooperativas de trabajo muestran sus productos. Vemos el informe de nuestros compañeros. El proyecto tiene que ver con la venta de verduras que producen las chicas en el predio de Bio4, es un proyecto de ámbito privado público, que en estos momentos tiene seis becarias, cada una trabaja su parcela y bueno, lo que hago es coordinar el proyecto desde la colocación de las semillas, plantines, hasta la venta, las distintas formas de ventas, nosotros realizamos venta por WhatsApp en bolsones, a pedido, también tenemos otros clientes particulares y ahora incorporamos la venta en feria. Participamos de Fericambio, que es la primera del año, y también de la feria del Consejo Deliberante y de Banda Norte, que se suele organizar. ¿Hace mucho que se lleva adelante este proyecto? Está por cumplir ocho años el proyecto, sí, hay becarias que tienen esa antigüedad, otras que fueron incorporando y la idea es proyectar un crecimiento y incorporar nuevas familias. Me incorporé a otra compañera que trabaja, Cintia, ella me avisó que necesitaban y me gustó, sabía un poco porque había trabajado antes, pero me gusta. El trabajo que nosotros hacemos es pasar el roto, dar vuelta a tierra, después hacer surco, trasplantar, poner semillas según la temporada que sea, porque hay tres temporadas. Y ahora estamos en cosecha y vamos empezando con la semilla de invierno, invierno-otoño y por lo menos muy lindo. Y son todos producciones agroecológicas. No usamos químicos ni para los bichos, nada. Todo que armamos nosotros ahí en el instante. Y también salimos a ferias que tenemos en el viejo mercado, sino en el parque Sarmiento. Aparte tenemos bolsones que hacemos en la semana de la misma verdura que hay. Se hace un flyer los días lunes o martes y ese flyer pone la verdura que tenemos y se hay un número de WhatsApp, todo, para que cada persona que necesite lo pide ahí y se le lleva a la casa. Tenemos la ingeniera que nos guía en cómo trabajar la tierra, en el riego, lo que sembramos, lo que cosechamos. Todo tiene su tiempo. Es un círculo donde están las verduras de verano, de invierno y nos manejamos por un calendario binario que ella nos va guiando. Y bueno, después hacemos lo que riego, el mantenimiento, desyullar y todas esas cosas. ¿Cuánto hace que te sumaste a este proyecto? Yo soy la más nueva, hace ocho meses que estoy e ingresé por el programa Cultivar Derecho de la Secretaría de Género de la Municipalidad. Y están presentando sus cultivos en distintas ferias, ¿cuál es la respuesta de la gente? Bueno, ¿cómo ves estas instancias? Sí, este año hemos decidido participar de distintas ferias, hemos estado en la del parque, bueno, acá nos hemos sumado al... no me acuerdo el nombre en este momento. Y la respuesta es muy buena, muy buena, a la gente le gusta mucho, le interesa el proyecto, siempre le contamos cómo se empezó y bueno, lo que son las verduras, que es todo agroecológico. Y volvemos ahora sobre el tema también del jueves, las jornadas sobre la soberanía comunicacional. Vamos a escuchar ahora los conceptos de Pablo Hueve, abogado y docente de la Facultad de Ciencias Humanas. En el primer mes insultó al presidente de Brasil, al presidente de Venezuela, al presidente de Colombia, al presidente de Chile. En el segundo mes al presidente de México, al presidente de Rusia, al presidente de China. En el tercer mes dijo que íbamos a mandar tropas a Ucrania. Y ahora, en los últimos días, nos puso en la línea de fuego de un conflicto que no es nuestro entre Israel e Irán. Y no para cuestionar la violencia, sino para ponernos de uno de los lados de los beligerantes. La verdad es que si esto es volver al mundo, prefiero quedarme afuera. ¿Qué se puede hacer al respecto desde los organismos de derechos humanos, desde organizaciones o asambleas de la política, de las ciencias sociales? Lo fundamental es no callarse, lo fundamental es mantener la mirada alta. No tenemos nada que ocultar. Se nos amenaza con una auditoría, por favor, adelante. Pierden el tiempo. A las universidades nos auditan tres organismos simultáneamente. Pero si pretenden silenciarnos y pretenden en nombre de la libertad callar a la disidencia, porque esto es muy extraño, en nombre de la libertad se pretende callar a la disidencia, uno lo que ve es que tenemos un gobierno que no sabe lo que es la universidad pública, que no sabe lo que es la pluralidad, porque precisamente en la universidad pública tenemos todo el arco ideológico enseñando y escuchando. Además, faltarle al respeto a los estudiantes, que creo que son quienes tienen la posibilidad de decir con qué argumentos se quedan y cuál no. Claro, alguien que viene de una universidad privada, a donde además le pidió al rector que eche a un profesor por pensar distinto, tal vez tenga un concepto de libertad algo distinto. Respecto de nosotros, en las universidades hay que seguir trabajando, hay que seguir debatiendo, y hay que, aunque en este momento sea predicar en el desierto, tratar de hacer ver que el posicionamiento internacional de Argentina tiene que respetar los intereses nacionales que son permanentes y no los intereses religiosos o ideológicos como el de este gobierno que son transitorios. Profe, hoy fue invitado por los propios estudiantes de ciencia política para participar en esta actividad. ¿Qué significa para usted y cómo ve la preocupación que tienen los estudiantes? El primero es un privilegio, es un privilegio que nos llaman a hacer lo que hacemos siempre, que es charlar. Más privilegio con mi amigo, el señor decano electo, Cristian Santos, uno de los economistas más comprometidos y más serios que tiene la Universidad de Río Cuarto y uno de los mejores que yo conozco a nivel nacional, lo tengo que decir, a pesar de que él no lo aceptaría jamás. Y es sumamente interesante e importante que los estudiantes escuchen y pregunten, y planteen y discutan, porque nosotros también aprendemos. La Universidad Pública tiene esa ventaja, como los estudiantes gobiernan junto con compañeros no docentes, docentes y graduados, nosotros también aprendemos de ellos con cada pregunta y con cada cuestionamiento. Esto ha sido todo por hoy, les recordamos entonces que mañana martes 23 de abril, a partir de la hora 11.30 vamos a estar concentrados todos los sectores de la comunidad universitaria, junto también a distintas organizaciones sociales y centrales obreras, está comprometida la presencia tanto de la CGT como de las dos CTA, para justamente poner en el marco de visibilidad la crisis por la que atraviesa la educación pública en Argentina. Nosotros, por lo pronto, el miércoles estaremos con toda la cobertura y cada uno de los detalles allí sucedidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!